¿Qué es la fisioterapia? Yo creo que es un reto grande para la fisioterapia. Yo creo que la fisioterapia como profesión es una profesión privilegiada. Yo creo que pocos profesionales sanitarios pasan tanto tiempo con el paciente. Y yo creo que una parte importante del éxito terapéutico es justamente la comunicación que puede tener el fisioterapeuta con el paciente. Y esto crea una llave totalmente inseparable. No es el fisioterapeuta que cura al paciente, sino que el paciente se está curando con la ayuda del fisioterapeuta. Y la comunicación clínica es absolutamente indispensable en ese proceso. Yo creo que aquí tenemos que hablar sobre el enfoque clínico, que es lo que nosotros queremos. ¿Qué tipo de enfoque clínico tiene el fisioterapeuta? Una lesión del aparato locomotor no es solamente ubicar topográficamente una estructura, un músculo X, un tendón determinado. Yo creo que ese conocimiento y el enfoque clínico, la biomecánica basada en la anatomía topográfica, es apenas una base. Fisioterapeuta que estudia la carrera primer año de fisioterapia. Luego viene ya el enfoque neurofisiológico. El movimiento no se basa en anatomía y biomecánica topográfica, se basa en neurofisiología. La tercera etapa sería justamente el enfoque clínico. Es decir, no tratamos nunca un músculo, tratamos a una persona. A mi consulta nunca viene un bíceps solo, ni un tríceps solo, siempre alguien lo trae. Entonces el enfoque es hacia el paciente. Y yo creo que la charla que yo tendré en la jornada sobre la dinámica del sistema facial enfoca justamente a lo que creo que es más importante en el proceso terapéutico, educar al paciente. Educar el movimiento para que el paciente tenga conciencia de cómo se está moviendo. Yo creo que es un gran reto. Educar el movimiento para que el paciente tenga conciencia de cómo se está moviendo.